Atención, Nicolás Petro no asistió al cara a cara con el fiscal Mario Burgos. La diligencia avanza en la Comisión de Disciplina Judicial. La defensa del hijo mayor del presidente Gustavo Petro denunció ante la Comisión Nacional de Disciplina Judicial por la filtración de su interrogatorio. Nicolás Petro Burgos no asistió a declarar este viernes ante la Comisión Nacional de Disciplina Judicial en el marco de la investigación que se adelanta contra el fiscal delegado ante el tribunal Mario Andrés Burgos por las filtraciones del interrogatorio que rindió Nicolás Petro en su intento de colaboración con la justicia que anunció en agosto pasado. Pese a que estaba citado desde el pasado martes, Petro Burgos no se hizo presente en la diligencia que se adelanta en el Palacio de Justicia en el centro de Bogotá. Sin embargo, su abogado Diego Enao Vargas sí se hizo presente para rendir su declaración. La investigación que se abrió el pasado 6 de octubre por la magistrada Magda Acosta, presidente de la Comisión Busca Determinar si el fiscal Burgos filtró a la prensa el material audiovisual de la extensa diligencia celebrada el 1 de agosto, en la que el entonces diputado por el Atlántico entregó información sobre otras personas relacionadas con la entrega de dinero en la recta final de la campaña presidencial en 2022. En medio de la recolección de pruebas documentales, el despacho de la magistrada Acosta ordenó recolectar la hoja de ruta y cadena de custodia de la grabación del interrogatorio, con el fin de establecer la existencia de copias del mismo y los funcionarios agentes que tuvieron acceso al mismo. En dicha diligencia judicial, Nicolás Petro entregó nombres, lugares, cifras y detalles que advirtieron un escándalo nacional. En el listado de personas que entregaron millonarias sumas de dinero en efectivo y a cambio de favores, parecen dos padrinos del exdiputado del Atlántico, contratistas, empresarios y hasta extraditables. Un rompecabezas que corrobora las denuncias de su expareja, Ty Vásquez.